Es tan inoptizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas mi veneno, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un avión, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrestal Es tracente en tal que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella puja Que a mi no sobreondas, que en el espacio me asente Que me tengo que escapar I know we die, I don't even know But the drama is very cheap inside of cars Keep the pride, it's very sweet after all these calls Get a stupid house straight after all these jokes Rockets on track, rockets on deck Tell me what's next, alien sex I'ma destroy you, I'ma proud of you, see I'm good to you, so I'll tell you What to do, what to do Kiss me, kiss me, me infectas mi veneno, me elevas hasta el cielo Take me, take me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal